Esa que máquina Pero es Parece que una hora, creo que es una hora por pieza Vaya No pues va a estar Va a estar bueno la Va a estar bueno la El reto no hay para entregar Pues la verdad que si Porque son Son turbos con lo que se arman Ah se llama Turbo Win Es que viene siendo La aspa Ok No pues si Vamos a ver si Ojalá y salgan para que salgan temprano Como han estado los demás Todo bien Es lunes Vamos a darle ahorita la práctica Entonces Está fallando ahorita El mouse A ver si no nos desespera un poquito Ya no lo voy a tener que cambiar mañana Un mouse Nuevo O algo así Un ratón Tan medio Como que acerco la pantalla Y como que se traba Porque el scroll El roll Está sucio No pues a ver No pues a ver Chicos Pues ahorita vamos a practicar Que les parece si iniciamos Bien Para iniciar Primero vamos a hacer unos Vamos a hacer unos Unos recordatorios Unos breves ahí ¿Verdad? Entonces Lo que ven de color No se si lo ven de color verde o amarillo Es esta la barra La barra del material Si están viendo mi pantalla En el simulador Sirve Bien Bien Entonces Esa barra Esa es la barra del material Está sujetada por lo que es el chuk Estas son sus mordazas Si Sus tres mordazas Están sujetando lo que es la barra Y Esa es la herramienta La que está instalada Aquí donde En nuestra torreta Entonces Nosotros Lo que vamos a hacer ahorita Es trabajar un ejercicio muy sencillo Este Vamos a correr un programa Vamos a correr un programita Que hace un careado Y un cilindrado Entonces Durante el careado y el cilindrado Cuando termina hacer el cilindrado Que es Reducir el diámetro exterior de la barra Vamos a medir Voy a medir la barra Y ustedes van a decirme Pues cuando Lo que mide Y lo que estábamos esperando Que midiera ¿Verdad? Entonces Si hay una variación Entre lo que yo esperaba Y lo que ustedes midieron Lo que yo A lo que yo les medí aquí En el simulador Pues ustedes me van a decir ¿Cuánto es esa variación? ¿Sí? Y después seguido Me van a hacer el ajuste De hacia donde tendrían Que ajustar Su Ya sea Ahorita su Ahorita vamos a trabajar Con la pura X Entonces Aquí sería el ajuste Sea positivo o sea negativo Entonces Para hacer Para entenderle mejor A esto ¿Qué vamos a hacer ahorita? Pues voy a hacer un ejemplo Pero antes de iniciar Pues vamos a ver unos Vamos a ver unos detallitos ¿Verdad? Para iniciar con el setup De este trabajo Entonces Este Vamos a ver Esta es la barra La cara del material Pues la cara del material Nosotros la vamos a tomar Como nuestro Z0 ¿Sí? De hecho Vamos a acercarnos ahí A la A la cara de la barra Recuerden que el El 0 Es este que se acaba de instalar aquí Nosotros lo instalamos en la barra Cuando calculamos El offset de la X y de la Z Si ustedes recuerdan Aquí el video De como dice Cómo calcular Offset X y Z ¿Sí? Limpiamos La cara De la barra De esa misma barra ¿Sí? La dejamos bien planita Bien recta Y sobre esa cara Nosotros instalamos Nuestro Z0 ¿Verdad? Aquí mismo Entonces Con esa Al instalar el Z0 Ahí presionamos en Offset Y en la ventana De los Tool Geometry Que es donde guardamos Los offset de las herramientas Ahí mismo Fuimos a grabar Nuestra Z Colocamos el cursor En la Z Y presionamos Este Presionamos el Ahí Este Bueno Revisamos que la herramienta Pues La tenemos Tocando ¿Sí? Directamente en la cara Para que la distancia Que recorrimos Desde el Home Hasta esa cara Con la herramienta Que es Esta distancia De menos 21 pulgadas 387 Pues esa sea La distancia Que tiene que saber La máquina Que tiene que recorrer Para encontrar El 0 de pieza ¿Verdad? Y con el Z Face Measure Pues fue con el botón Que directamente grabamos Esas menos 21 pulgadas ¿Verdad? Que nos marca Que nos indica El control Que nos Que nos recorrimos Hasta ese punto Donde estamos tocando la cara Menos 21 pulgadas 887 Entonces Dijimos que Para poder iniciar A calibrar Los offsets Una parte importante Antes de que se nos pase Es que Nosotros tenemos Dos tablas ¿Verdad? La de Turk geometry Y la de los World 0 offsets Entonces Cuando presionamos Offset Seleccionamos la otra tabla Que es la de los World 0 offsets Como dijimos ahí Que los Como dijimos ahí Que la Que la Si vamos a usar Esa tabla Hay G52 G54 G55 G56 Ahorita En nuestro Nuestro caso Es que Este que tenemos aquí Ahorita Este G50 ¿Y cuántos? Sería G54 Dice Entonces El que vamos a utilizar Ahorita para hacer el ejercicio Es el G54 Entonces De aquí De la De la tabla Del World 0 offsets ¿Cómo dijimos que Al iniciar el proceso Del Cera Tenía que ser Nuestro G54 Tenía que estar en ceros O tenía que ser Diferente de ceros ¿Cómo tenía que ser ahí Marvel? Tenía que estar en ceros Tenía que estar en ceros Entonces Vamos haciéndonos La propia tabla Entonces En este caso Vamos a hacer el G54 Y aquí tenía que estar Pues totalmente En ceros Y aquí también En ceros ¿Verdad? Entonces Ahí está Totalmente en ceros Tanto X Como Z Debe estar en ceros Entonces Eso Esto Esto es Esto de Este cero de aquí Pues va a ser el cero Que nosotros vamos a Instalar aquí en la barra Y que el que estamos instalando Directamente en el video ¿Verdad? Una de las distancias Una de las distancias Que ya Ya grabamos Ya Limpia la cara ¿Si? La vamos a grabar En la Z ¿Verdad? Que en la cara Va a ser nuestro Z Cero Entonces Quedamos que Esa distancia Esa distancia Menos 21 pulgadas 887 Y es la que grabamos Directamente ahí Nuestro primer offset Entonces Nuestro offset Es Menos 21.887 ¿Verdad? Es lo que marca El video Ok Ahí está Menos 21 pulgadas 887 Vamos a agregarle No se alcanza a ver el cero Vamos a poner el cero Ahí está Menos 21 pulgadas 887 Y la X Si Pues para la X Lo que hicimos Después de terminar De limpiar la cara Y establecer en esa cara Nuestro Z0 Lo que hicimos Después aquí Fue Empezar a cilindrar El exterior ¿Verdad? Entonces Cortamos en el exterior Lo terminamos de cilindrar ¿Sí? Ya limpiamos Con esta Operación de maquinado Ahí empezamos a hacer El cilindrado Cortamos Pero Ahora en el exterior Hasta limpiar O rectificar Un diámetro completo Perfectamente limpio ¿No? Y después Con el vernier Pues medimos Esa Esa Ese diámetro Que conocíamos Para dárselo a la máquina ¿Sí? Justo cuando la herramienta Ya está otra vez Palpando Sobre el material Ahora El punto tangente Donde se toca la X Ahí está palpando ¿Verdad? Y Ya conociendo Tanto el diámetro Como la Y teniendo la herramienta Palpando En ese diámetro Como referencia Pues ya Le podemos Compensar La distancia Que medimos Una 463 Para que Logre localizar Ahora si El centro Rotación De la barra Entonces Ahí mismo En la X Recuerdan Grabamos con el X-Yamasure Ese botón Que está ahí Y hasta ahí Grabamos la distancia Absoluta Perdón Relativa Que recorrimos Desde el home También Hasta donde está Tocando la herramienta En el exterior Del diámetro Que limpiamos Y nos da Esa distancia Recorrida Menos 18500 Que es la misma Que aparece En el En el Relativo De la máquina Entonces A esas Menos 18500 Le agregamos En la parte Del input Le agregamos Las Pulgada 473 ¿Verdad? Que Creo que eran 73 Y le dábamos Enter ¿Verdad? Y al final Y ahora si Ya nos quedaba Pues la medida De 19 963 ¿Por qué? Porque las 18500 Que recorrimos Relativas Hasta donde Tocamos El diámetro Exterior De la Que limpiamos En la barra Más Esta distancia Que es El diámetro De la barra O sea La distancia Que falta Para llegar Al centro Rotación Diametral Con diametral Se suma Negativo Con negativo Porque Vamos hacia El centro De la barra Negativos Dirección negativa Y Se suman Las dos Distancias Y tenemos Un offset De NX De menos 19 963 Por final Entonces Repitiendo Un poquito Lo que vimos En el pasado Pero Este offset Es el que Ahorita Actualmente Tiene Entonces Nuestra herramienta Entonces Voy a la tabla Y quedamos Y quedamos Que era Menos 19 973 Menos 19 Punto 963 Les estoy Explicando Esto Para que Ahorita Pues Igual Este Si me Preguntan Y de donde Sacó El Menos 19 903 Y de donde Sacó El Menos 21 Ok Estamos Tomando El offset Que tomamos Del video Donde calibramos Nuestra X Y nuestra Z Ok Estamos Tomando Los offsets De G54 En X Y Z De como Deberían De estar Cuando Calibramos La herramienta Entonces Esta es Nuestra Nuestra Herramienta Esta es Nuestro G54 Si Y sobre De esta Hagan de cuenta Que es Aquí donde Vamos a empezar A trabajar Ya Con el Con el Evento Del material Que Estábamos Ahorita Pues En el video Si Pues ahora Si que trabajando Verdad Entonces Vamos Entonces Ahora si A la parte De la simulación Entonces Nuestro Z Cero Donde está Ahorita En la cara Verdad Si Y Pues ese Es el diámetro Que tiene la barra El diámetro Que tiene la barra Ahorita El diámetro Si sin cortar Nada Vamos a medir El diámetro De la barra Lo que les digo Con el mouse Como que se pone Medio roñosón Alcanzan a ver Ahí el diámetro El diámetro De la De la barra ¿Cuánto dice Ahí Juan Manuel? Dice Dos pulgadas Dos pulgadas Muy bien Entonces Vamos a Voy a necesitar Que si hay Si hay alguien Que no alcanza A ver ahorita El valor este De las dos pulgadas Si Dígame de una vez Si hay alguien Que no alcanza A distinguir El número Porque Vamos a trabajar Mucho con ese Cuando Cuando mida Voy a trabajar Así con ese Con esos tipos De números No en la pantalla No lo tienen Que nadie Ok Dice Marble Que se mira bien Nadie más Viviana Todo está bien Bueno Si hay alguien Que no Avísame por favor Ok Entonces La barra ¿Tiene cuánto? ¿Cuánto tiene Viviana? ¿Cuánto tenía? Dos pulgadas Dos pulgadas Muy bien Tenía dos pulgadas Entonces De diámetro Yo voy a ponerles Yo le voy a poner A correr un programa Más de cuenta Que vamos a correr Vamos a hacer la herramienta Uno Va a hacer su careado Si Esto ya es automático La máquina Lo está haciendo Por medio de un programa Es como el que estén viendo Aquí a la izquierda De la pantalla Este es el programita Es un mini programita Chiquito ahí Para hacer solamente Lo que es Vuelvo a repetir La secuencia Es Hace un careado Limpia la cara A Z0 Y Después Limpia el diámetro exterior ¿Ok? Entonces Se vieron Ahorita limpio la cara ¿Verdad? No debería limpiar Porque Si esa cara Resulta que es Vizeta 0 Pues no debería limpiar Nada ¿Verdad? Pero Se dan cuenta Que cuando Le meto corte la cara Se ve que limpia Limpia material ¿Si se dieron cuenta? Entonces Si yo quiero cumplir Lo que tengo aquí ahorita X y Z 0 Tanto la X Como la Z 0 Y esta herramienta Está calculada En una cara limpia En Z0 Pues Si en todo caso Ahorita que le simulo Vean Vean Cuando llega la herramienta Y fíjense Viene Corta Miren Corta en la cara ¿Se dan cuenta? Corto en la cara ¿Verdad? Entonces No debería De cortar nada Si esa cara Que yo tengo ahí Esta cara Que yo tengo aquí Es mi Z0 Entonces Eso no debería Cortar nada Debería de pasar Rosando Por ejemplo Ahí les va Deja de ver Si ahí lo Ahí lo ajuste Para que No limpiara nada No Ok Ahí lo voy a hacer Que no limpie nada Que pase Al ras de la cara Pongan atención Oh pues Ah es que no se No se grabó Lo que La La Lo que yo le di aquí Déjame ver Si ya Ok ¿Se dan cuenta? Que ahora No cortó nada Bueno El caso De que la herramienta Cuando nosotros Calibramos la herramienta En esa cara Limpia Si Cuando nosotros Ya la grabamos En esa cara Limpia Se supone que Si esas caras Ahorita actualmente Z0 Pues pasa la herramienta Y pasa sin cortar Ya nada ¿Por qué? Porque esa cara Ya está limpia Si pasa Pasa rozando Y es lo que pasa ahorita Lo que está haciendo ahorita Pongan atención ahora Ya no está cortando nada Pasa rozando ¿Por qué? Porque esa cara Esa cara Ahorita es mi Z0 Actualmente Si Si yo le pongo La herramienta Yo llevo La herramienta Hasta allá Atención La voy a poner Ahí sobre la cara Si Ahí está En posición Para entrar Ahí ya la puse Sobre la cara Si yo la veo Desde aquí arriba No se alcanza a ver Lo que les digo Con este mouse Entonces Ahí se ve Que está la herramienta Palpando Justo al ras De la cara O sea No está cortando nada Está el puro ras Entonces No está cortando nada ¿Por qué? Porque está Justo Tocando el puro Z0 Ahora si Esa cara Es mi Z0 ¿Si? Pero ¿Cómo le hago Para que Al momento de que Hace el careado Muele atención otra vez Va a hacer el careado Ahí Hace el careado Corte algo en la cara ¿Qué tal si yo quiero Que esa cara Sea rectificada Durante el proceso De maquinado Pero ahorita Esa cara Es mi Z0 Y por eso Cuando pasa la herramienta Por ahí Como ya está limpia La cara Pues no corta nada Pasa cortando A exactamente La coordenada Z0 Pero si yo quiero Que corte algo ¿Qué hago yo? Bueno Cuando ya termino El setup Tengo los Offsets de la herramienta Y me están respetando Que está pasando Al Z0 Que está aquí En la tabla En la tabla De los goal 0 offsets ¿Si? Que está en 0 Que dijimos Que tenían que estar En 0 Las dos Las dos Los dos ejes Del G54 La X y la Z Aquí en la Z Lo que tengo que hacer Es Por decirlo así Si yo le quiero Remover 10 milésimas A la cara Cuando pase la herramienta Haciendo el careado ¿Si? Lo que tengo que hacer Es mover el Z0 De esa cara Hacia donde La quisiera mover Por ejemplo Si la quisiera Remover 10 milésimas Quisiera obligar Que la herramienta Removiera 10 milésimas De esa cara Y que al remover 10 milésimas La nueva cara Que a la que Igual A la que le voy a Remover esas 10 milésimas Ahora sea Mi nuevo Z0 ¿Hacia donde Tengo que Hacia donde Tengo que mover Esas 10 milésimas? ¿Hacia positivo O hacia negativo? ¿Y en que eje? Dice Germán Que negativo ¿Pero cual eje? En Z En Z Muy bien Entonces ¿Saben a cual A cual Z Tendría que moverle? Si a la Z Del Tool Geometry De la herramienta O al Z En general De los World Zero Offsets Sería el de los World Zero Offsets Profe De los World Zero Offsets Miren Exactamente Debería ser esto Vamos a suponer Que tienen ¿Por qué tiene que ser Este? El World Zero Offsets ¿Cuántas herramientas Tienen ahorita En la torreta? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tenemos infinidad De herramientas Ahí ¿Verdad? En la torreta ¿Si? Entonces Cuando Cuando ustedes ya tienen Un set variado De herramientas ¿Si? Todas estas herramientas Y ya las tenemos Calibradas Con respecto a Esa cara del material ¿Si? Contra esta cara Del material ¿Si? De nuestra barra Donde ya instalamos Nuestro Z0 Todas las herramientas Todas las herramientas Cuando las estamos calculando ¿Dónde dijimos Que iba a estar Su Z0 en común? En la misma cara ¿Verdad? Entonces tu herramienta Que tu Herramienta que tu Traigas Que tu vayas a calificar Por ejemplo Esta es la número 1 Pero vas a calibrar Una herramienta número 2 O una herramienta número 3 Todas las herramientas Deben de calibrarse En la misma cara Esta misma cara Que ustedes ven en pantalla ¿Si? La que ya ¿Qué? La que tu ya limpiaste Entonces Si tu le mueves A una herramienta Te vas a lo que es Al tool geometry Por ejemplo La herramienta 1 Y por ejemplo Tu le mueves a esta Pero tienes otra herramienta Que aquí dice Menos 18.523 Con Menos 22 pulgadas 458 Y tienes otra herramienta Que dice Menos 15 pulgadas 4845 Y en Z0 Tiene Calificaste Otra herramienta Número 3 Menos 21 pulgadas 429 Con 3 Entonces Tienes diferentes herramientas Ya calibradas ¿Dónde? En la misma cara Y con el mismo diámetro Pero Si cambian Si hay diferencia Entre Entre las Distancias En Z Y las coordenadas En X Son porque las herramientas Si Las herramientas En la torreta ¿Cómo son? Pues son diferentes ¿Verdad? Son diferentes Geometrías Son diferentes Tamaños Son diferentes Diseños Entonces Esas Diferencias Entre geometrías Pues son lo que Ayuda a que Las distancias De cada una De ellas Con respecto Desde el origen Del home Hasta el origen Al X Z0 De la pieza Si Que es El que nosotros Instalamos En esta cara De la barra Si Aquí Pues todas Cambian ¿Verdad? Todas desde la posición En origen Del home Ir Y llevarlas Hasta la cara Si O hasta el diámetro Para tocarlas Y volver a tomar Estas referencias Esa 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 X Ese offset En X Y ese offset En Z De cada una De ellas Pues Esa es lo que Marca la diferencia La diferencia Entre geometrías Entonces Puedo tener Varias herramientas Pero si yo Ahorita les comentaba Yo quiero Ahorita Que durante el maquinado Al hacer Esta operación El careado Ahí ahorita Hice el careado Y se fijan No corte nada Quiero ahorita Que la herramienta Cuando corte Corte 10 milésimas En la cara Y esa Y esa Nueva cara Que yo Que yo limpie A la que yo le limpie 10 milésimas Ahorita aquí Quiero ahora Que esa cara Sea Mi nuevo Z0 Pero también Tiene que ser El mismo Z0 Para todas Las demás Herramientas Entonces Ahí les va Un ejemplo Si yo le muevo En la tabla De los offsets De los tool geometry Si yo le muevo Solamente A una herramienta Esas 10 milésimas Todas las demás Se van a mover 10 milésimas En la tabla En la tabla De los tool geometry De cada una De las herramientas Bueno Tengo 3 herramientas Calculadas En la misma cara Inicialmente Todas están En el Z0 En la misma cara Aquí Pero si yo le muevo Por ejemplo La 1 Porque la 1 Va a ser el cariado Y quiero que Remueva 10 milésimas Pero yo en la Z Le muevo De esas 10 milésimas Aquí O sea Todas las demás Herramientas A remover Esas 10 milésimas Todas las demás Herramientas Van a estar En la misma Z0 O ya no No profe Ya no Verdad Le está pidiendo Solamente A la La primera herramienta Que Que le remueva Las 10 milésimas Ok Y las demás Van a mantener Su propia Su propia distancia Que ya les Ya les Ya les metió Pues Muy bien O sea Van a seguir Pensando Que el Z0 Está donde Estaban antes Las 10 milésimas Si Entonces No es una forma De como mover Este El offset Para poder ganar Si Esa Esa O sea Esa operación En esa operación Querer remover Simplemente Esas 10 milésimas Para poder obtener Tu Z0 Nuevo Ahí Entonces Si yo quiero Si yo quiero Que todas las herramientas Siempre Durante el maquinado Todas las herramientas En común Tengan esa misma cara Como su Z0 Si O sea Así Entra una Y le mete Un corte a la cara Entra otra Y le mete otro corte A la cara Entra otra Y le mete otro corte O sea Pero esa misma cara Si Siempre tiene que ser Para todas las herramientas Siempre tiene que ser Su Z0 Si Si yo quiero Que todas las herramientas Tengan en común Sigan durante la secuencia De maquinado Sigan teniendo en común Ese mismo Z0 Pero yo Quiero Que una De ellas Modifique 10 milésimas En la cara De la barra Si Pero que al modificar Esa cara Esa nueva cara Sea el Z0 De todas las herramientas A quien le debo De mover Esas 10 milésimas Y como decía Germán Al del World 0 Offsets Si En la Z Negativa Negativas Cuantas Las 10 milésimas Porque Porque el World 0 Offsets El World 0 Shift Es el Es el Cero maestro Si tu mueves A este 10 milésimas Si yo le pongo Ahorita Menos 10 milésimas Así Todas las herramientas Que están aquí arriba Todos los Offsets De estas herramientas Se van a mover Junto con el Con el Zero Shift maestro ¿Cuántas? En Z 10 milésimas Si yo ahorita Le muevo aquí Le pongo Menos 20 milésimas En Z Ya una vez Calificadas Todas las herramientas Todas las herramientas Se van a mover 20 milésimas Negativas Hacia dentro De la De la Cara De la Barra Si yo me Muevo Menos 30 milésimas Negativas Todas las Herramientas De haber estado En esta Cara En Z 0 Ahora El 0 Va a estar Menos 30 milésimas De esta Cara Hacia dentro De la Barra O sea La nueva Posición Del 0 En vez de estar En esta Cara Ahora va a estar Dentro De esa Cara Entonces Cuando entre La herramienta Número 1 Si Hacer De las Tres Herramientas Hacer Su Cariado Se tiene Que llevar Esas 30 milésimas Limpiar La cara Y la Nueva Cara Que quede Va a ser Ahora El nuevo Z 0 Para todas Las Herramientas Si se Entiende O Está Confuso Se Entiende Juan Manuel Marbel Germán Viviana Natalia Rubén Rolando Manuel Abraham Norberto Entonces En pocas Palabras El Z El Z El Z Del World 0 Offset Es como Un Z Maestro Yo puedo Empezar a calibrar Todo un set De herramientas 1 2 3 4 5 Herramientas Y obtener Todos los Offset De cada Una De ellas Tanto En X Como En Z Pero Si yo Le modifico De ese Z 0 Que yo Tenía En esta Cara Si yo Lo modifico Lo cambio De posición Digo No El Z 0 Ahora Quiero que Este A Unas 30 Milésimas Adentro De esa Barra Para que Para que Cuando Se haga El proceso De carear Y carear A Z 0 O sea Limpiar A la Coordenada Z 0 Esta Cara Pues Esas 30 Milésimas Se las Lleve La herramienta O sea Estoy Intencionando Que eso Suceda Porque Porque El 0 De estar En esta Cara Lo metí Dentro De la Barra ¿Cuántas Milésimas? 30 Milésimas Entonces Antes De iniciar El proceso De maquinado De una Pieza Muchachos En el CNC Esto Se hace En particular Y en este Tipo De Trabajos Con estas Barras Con este Tipo De Materiales Así Y se Hace Con la Intención De Que La Cara Que Están Ustedes Ahorita Utilizando Para Calcular Herramientas Pues Esta Cara Durante La Calibración De Herramientas Por ejemplo Ahí estoy Palpando La Herramienta Ahorita Al Ras De De Car Pero Puedo Traer Una Herramienta Número 2 Si Para Calcular Ese Otro Offset De Esa Herramienta Tanto Sub X Como Z Y En el Proceso Esa Cara La Puedo Marcar La Rayo O Le Dejo Un Interrón Pequeño Al Momento De Palpar La Herramienta Porque Se Me Pasó La Manita Con Una Milésima Y Cuando Termines De Hacer La Pieza Cuando Ya Terminas De Manufacturar Toda La Máquina Con El Programa Si La Terminas Y Esa Rayita Esa Marquita Se Va Con La Pieza Pues Que Va a Pasar Pues La Pieza Te La Van Rechazar No Van A Decir Por Que La Traes Golpeada Por Que La Traes Rayada Entonces Para Asegurar Que El Proceso Me Da Una Cara Limpia Y Que El Proceso Maquinado Ya Como Ya Tiene Programado Un Cariado Si Si Está El Proceso Maquinado Ahí Está Miren Le Pongo Play Que Hizo En La Cara No Hizo Nada Si Ya Si Me De Una Cara Limpia Pues Tengo Que Obligar A Que Esto Suceda Como Pues Para No Modificarle Una Sola Herramienta Y Que Todas Las Herramientas Sigan Manteniendo Su Referencia En Z Cero En La Misma Cara Que Se Limpie Pues Lo Que Puedo Hacer Es Que Todas Las Herramientas Moverlas Al Mismo Tiempo Con Quien Con El Con La Z Del World Zero Offsets Pero Como Nuestro Z Este Z Es De Nuestro G54 Porque Fue El Que Elegimos Para La Programación Si Pues Ese Es El Que Voy A Utilizar Si Aquí Me Dice G54 El Programa Si Si Aquí Es Donde Yo Tengo Que Usar El G54 En Un Programa En Una Programación Si Y No Solamente En Un Programa Si También Si Me Pide Hacerlo Una Instrucción De Trabajo Fíjense Bien Llega Una Barra La Instalas Y Te Dice Las Instrucciones De Trabajo Te Dicen Lo Siguiente Te Dicen Te Ponen Una Hoja En Blanco Ahí Y Te Dicen Instrucciones De Setup Paso Paso Número Uno Limpiar Cara Si De Barra Del Material Paso Número Dos Calificar Calibrar Calibrar Todas Las Herramientas Offset Z En la Cara Limpia Calibrar Pues ya Primero Dice Limpiar La Cara De La Barra Del Material Y Segundo Me Dice Calibrar Todas Las Herramientas O Todos Los Offsets Todos Los Offsets De Las Herramientas Todos Todos Los Offsets Si De Las Herramientas En Z En La Cara Limpia Por Decirlo Si También Si Entonces Que Me Está Diciendo Bueno En Esa Cara Que Estoy Utilizando Ahorita Si Ahí Voy A Limpio Una Cara Ya Lo Hice Ya Lo Limpie Todas Las Las Puedo Calibrar De Un Halon Empezar Con La 1 Y Luego Traer La 2 Y Venir A Tocar Esa Cara Y Luego La 3 Y Irles Grabando Con El Set Face Measure A Cada Una De Ellas En Luego La 2 Y Luego La 3 Y Así Me Voy Sucesivamente Puedo Hacerlo En El Orden Que Ustedes Gusten Si Entonces Ya Terminé De calibrar Todas Las 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 Setas Ok Y Fíjense Bien 3 Podría Decir También Calibrar Todos Sus Offsets O Limpiar Limpiar Diámetro De Barra Y 4 Calibrar Calibrar Todos Los Offsets En X De Las Herramientas ¿Cuántas Herramientas Son? Pues bueno El Setup O la Instrucción Del Trabajo Te puede Decir Sabes Que Este Serap Consta De Dos Herramientas De Tres Herramientas Y hay que Y hay que Instalar Y hay que Estabas En la En la Mismo Diámetro Que Tu Ya Limpiaste Donde Ya Calibraste Tu X Tu Z Y vean Y vean La última Instrucción La Número 5 Mover Mover Work Zero Shift Que Hablar Del Work Zero Shift Estoy Hablando De Este Mismo Work Zero Offsets Pero Fíjense La última Instrucción Mover Work Zero Shift Menos Treinta Milésimas En Z O sea Que Yo Termino De Hacer Todo El Setup Las Tres Herramientas Las Calibro Tanto En X Como En Z Misma Cara Mismo Diámetro De Referencia Y Ya Una Vez Que Termino Antes De Iniciar El Corte Me Está Diciendo Todo El Setup Las Instrucciones Me Están Diciendo En Cinco Instrucciones Muy Sencillas Me Están Diciendo Que También Antes De Empezar A Trabajar Mover El Work Zero Shift Menos Treinta Milésimas En Centro Porque Porque El Programa Cuando Inicie Cuando Inicie Su Proceso De Maquinado Ahí Por Limpia La Cara Y Limpia El Diámetro Pero Aquí Si No Movemos El Work Zero Shift Y Como Esa Misma Cara Que No Limpio Ahorita Es El Z Zero Pues No Va A limpiar Nada Por Esa Razón Me Está Diciendo Que Debo Mover El Work Zero Shift Ese Que Teníamos Que Tener En Cerros Al Inicio Del Setup Esas Menos Treinta Milésimas Y Una Vez Que Tu Ajustas Las Menos Treinta Milésimas En La Máquina Todas Las Herramientas Todas Las Zetas De Las Herramientas Todas Se Mueven Lo Mismo Esas Menos Treinta Si Y Ahora Si Cuando Ya Tu Te Vas A La Máquina Y Ajustas Esas Treinta Milésimas Ahí Se Las Voy A Ajustar Vean Si Yo Exagero No se Alcanzaron A notar Que se Alcanzó A mover Ahorita El Voy A Exagerar Ahí Ahí Como Que Se Movió El Cero Hacia Dentro De La Barra Voy A Tratar De Hacerlo Así Vean Como Movi El Cero Ahí Está En La Cara Justo En La Pura Cara Donde Yo Lo Tenía Entonces Exagerando Si Yo Muevo Las Treinta Milésimas Hagan De Cuenta Que Pasa Esto Donde Está El Z Cero Ahora Que Le Pasó Al Z Cero Se Metió Hacia Adentro De La Barra Verdad Entonces Si Yo Le Mando Al Programa Hacer Su Corte La Barra Va A Cortar A Z Cero Si Vean Que Se Llevo Todo El Material Y Cortó Exactamente Hasta Avanzar Z Cero Y Es El Mismo Z Cero Ahora Esa Nueva Cara Es La Misma Cara De Z Cero Pero Para Todas Las Herramientas Sigue Siendo El Z Cero De Todas Las Herramientas No Lo Modificamos Lo Que Modificamos Fue Vaya Ahora Tenemos Una Cara Con Z Cero Y Lo Modificamos Solamente La Barra La Cantilla Material Que Hicimos Remover Entonces Nuevamente Ahí Está La Barra Y El Z Cero De La Pieza Está Hacia Dentro De La Barra Entonces Si Yo Lo Regreso Otra Vez A Su Posición En La Cara Donde Yo Empecé A Calcular Herramientas Ahí Está Mira Esta Es La Cara Que Yo Utilicé Para Calcular Todas Las Herramientas Ahí Está Z Cero De Manera Inicial Pero Hasta Donde Hasta El Punto Número Cuatro De Las Instrucciones Que Tengo Que Hacer Antes De Empezar A Cortar Mover Ese Shift Esas Menos Treinta Entonces Muevo Ese Shift Esas Treinta Milésimas Exagerando Otra Vez Ahí Y Hagan De Cuenta Que Pasó Esto El Z Cero Que Hice Lo Movi Hacia Dentro De La Barra Por Que Z Negativo Porque Son En Esa Dirección Solamente La Z Ahora Otro Punto Otro Punto Importante El X Cero Ahí va Una Pregunta El X El X El X Cero También Cambia Lo Debo Desmodificar Natalia Ese Lo Tengo Que Modificar Ese Se De Modificar O Se De Modificar No Está Natalia Rubén Tampoco El X Cero Así Como Modifico El Z Cero Si De La De La Barra El Cero De Pieza También Podría Modificar El X Cero Se De Modificar O No Se De Modificar Pues Si No Se Recorre También Mandé Si Ok Rubén Dice Que Si Debe De Mover Ok A ver Alguien Más A ver Norberto Se Debe De Mover O No Se De Mover El X El X Cero De La Barra Ok Norberto Dice Que Si Manuel Abram Se De De Mover O No Se De Mover No Juan Manuel Se De Mover O No Se De Mover Juan Manuel Aguirre No Estoy Seguro Ok Marbel Se De Mover O No Se De Mover Apoyo La Opinión De Compañeros Igual No Estoy Seguro Tampoco ¿Quién Es El X Cero En La Barra ¿Quién Es El X Cero El Diámetro Dice Que El Diámetro El Centro De La Barra Dice Germán Que El Centro De La Barra Es El Centro Rotación Ahora 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 Hoy va Otra Esta Pregunta Entonces Ya con Eso Que Completó Germán El Centro De La Barra Es El Centro Rotación El Centro De Rotación Es El X 0 De La De la pieza El Material El X 0 El centro De la Barra Lo Tenemos Que Modificar O No Lo Tenemos que Modificar Dice Germán Que No Rolando No Dicen Que No Pues La Respuesta Es No No Se De Modificar Ese Nunca Se Modifica Al Contrario Les Dije El Centro Rotación Si Siempre Va A Ser Nuestro X 0 Y A Decir Siempre Es Que Siempre Debe De Estar Ahí Y No Debe De Cambiar Y Les Dije Grábenselo Grábenselo Así El X 0 Nunca 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 Debe De Cambiar Siempre Debe De Estar Al Centro De Rotación Ok Que Pasaría Si Yo Cambio El Centro De Rotación De La Barra En Primero Lugar Voy a Regresar Z 0 A Donde Estaba En La Cara Donde Inicialmente Vean Vean La Secuencia Maquinado Z 0 En Entonces Yo Tengo Una barra De Dos pulgadas De Diámetro Me dijeron Por ahí Dos pulgadas Y ahorita La corte La corte Esperando Que me dejara Cuanto Dice Ahí Que Me dejó Rolando Cuanto Dice Ahí Una pulgada 990 Milésimas Una pulgada 990 Milésimas La barra De Dos pulgadas Y ahora Es de Una pulgada 990 Milésimas Cuantas Milésimas Cortamos Ahorita De Cuanto Era De Dos Era De Dos Diez milésimas Diez milésimas Muy bien Así es Si Entonces El programa Está hecho Para que ahorita Corte Ese diámetro A exactamente Una 990 O sea Corto Correctamente Si Pero que pasaría Si Si yo Ahorita Modifico El X0 Tengo el Z0 Ahí en la cara En la pura cara Por eso es que No corta nada Pero Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Moverle aquí Un poquito Al X0 El centro Rotación Lo voy a Mover A breve Lo voy a Mover Unas Cien milésimas Con cien milésimas Es suficiente Y voy a Volver a Correr El programa Pongan Atención O sea Lo modifique Lo moví Que paso Ahí O sea Lo que hice Ahorita Aquí Es Moverlo Cien milésimas Positivas El X Vuelvo a repetir Fíjense Me estaba dejando Me cortaba Un diámetro De una 990 Y ahora Que paso No esta cortando Nada Verdad Ok Ahora Que tal Si le pongo Menos Cien milésimas Negativas Ahora Si En mi G54 Le voy a agregar Menos cien milésimas Ok Entonces Voy a Ajustar ese Menos cien milésimas Y vean Vamos a ver Que pasa Ahorita lo moví Y no corto nada Es una señal De que no debemos Por esa razón No mover el X0 Y ahorita Miren Ya lo moví Menos cien milésimas Ahora Hace rato lo moví Cien milésimas No corto nada Ahora lo moví Menos cien milésimas Y vean Corto Pero si Medimos ese diámetro Que nos dejó Ahorita Ese diámetro Ahorita Ahí esta Lo voy a poner ahí De cuanto Debería haber quedado De una 990 Y ahora quedó De cuanto Una 820 O sea El programa Está hecho Para que Nos deje Un diámetro De una 990 Y ese mismo Programa Que tiene que dejar Un 990 Al mover el 0 La X En el World Pues ya nos modificó Ya nos modificó Vaya El diámetro Entonces Se dan cuenta Que no es correcto Andar moviendo El 0 De la X El centro De rotación ¿Por qué? Porque sacamos El 0 S Fuera del centro Y lo que hacemos Es que si lo ajustamos Hacia positivo O hacia negativo Dependiendo Hacia donde lo ajustemos Si lo ajustamos Hacia positivo La herramienta Sale hacia afuera ¿Verdad? Si Entonces Ahí no corta nada Si lo ajustamos Hacia afuera Porque la herramienta Está volando Por fuera Del material Pero si vamos Hacia el centro Que es hacia negativo Y ajustamos Ajustamos 100 milésimas Hacia negativo O 200 300 Pues la herramienta La vamos A forzar A que corte Más Hacia dentro De la barra Y las medidas Que yo esperaba Que hiciera el programa Pues ahora Aunque la herramienta Estaría bien calculada Al yo hacer Algún ajuste En esta X Donde no debía Haber metido mano Pues Mis medidas También van a empezar A variar A tener este tipo De variación Y eso no es correcto Por esa razón Es que Yo este 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 G54 En la X Nunca Le debo Andar metiendo mano Si Si yo quiero Que respete Lo que Lo que da la programación No debemos De andarle moviendo Esto Le podemos mover A la Z Pero ya vimos Por cuas razones Queremos Mover solamente El Z0 De la cara Hacia dentro De la barra Para que Al momento De que limpia Z0 Pues nos elimine O nos limpie El material De sobrante Que queremos Que remueva Estas 30 milésimas O lo hacemos Porque queremos Que nos dejen Una cara Limpia El mismo Proceso De maquinado Pero el X0 Siempre debe Estar al centro De rotación En su posición 0 Este no lo debemos Andar modificando Entonces Si regreso A como estaba Antes El 0 Al centro De la barra De la barra Ahí está Ahí está Lo voy a regresar Parece que no Se regresó Ahí está Ahora sí Corto otra vez Ya regresé Otra vez El 0 A donde debe estar Al puro centro De la barra Corto Y ahí está Hace su corte No modifique No modifique El programa No modifique El offset Todo eso sigue Igual Todo esto sigue Igual No modifique Nada de esto Solamente Lo único que pasó Aquí es Que regresé Otra vez Al 0 Entonces Ese diámetro Si Ahí está Miren 1.990 1.990 Otra vez De vuelta Si Entonces Queda claro El por qué No debemos De modificar El El centro De rotación De la barra Entonces Hay que tener mucho cuidado Cuando estamos Trabajando con los Offset de las herramientas Con las tablas Una tabla es Los world 0 offsets Que es el 0 maestro Esto si ustedes Mueven algo aquí Va a mover Todas estas herramientas De aquí arriba Todos los offsets De las herramientas De cada una de ellas Las va a mover en general Entonces Ahorita Ah bueno Hasta ahorita Dudas Preguntas Dice Rubén Que ya le entendió Germán también Dice que ya Si movemos la X No se genera Ecentricidad En la pieza Pues si No queda Concéntrica La 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 parte Germán Ahí Ahí se Se mueve Fuera de centro Vaya A eso nos estamos Refiriendo con Estas palabras Concéntrico Si Estás Al puro centro Del Del diámetro De la barra Ok Alguien más Tiene dudas Entonces Inicialmente Nuestro Cera Podemos calificar Calibrar herramientas Ahí están los valores De cada una de ellas Sus referencias En la misma cara Mismo diámetro Pero Inicialmente Iniciamos con un offset Totalmente De G54 Totalmente en ceros Tanto X Como Z Por eso es que No los movemos Si Ahora ya Entienden Por qué El origen De esto Pero Si queremos Que nos limpia La cara Porque vemos Que cuando Inicia el proceso De maquinado Pues como Esa cara Es la Z0 Y cuando pasa La herramienta No encuentra Material Porque está Al ras De la cara Y queremos Que limpie La cara El mismo Maquinado Nos deje Una cara Limpia Cada que Hacemos una pieza Pues lo que Tenemos que hacer Es mover No podemos Moverle El offset A solamente Una herramienta Porque las otras Dos herramientas Quedarían Atrás ¿Verdad? Aquí le vamos A mover A una Pero las otras Dos Pues no van A moverse Nada Entonces Si voy a Moverle A El offset Pues lo tengo Que mover En general Para ese tipo Para esa acción Y por eso La instrucción Nos lo está dando ¿Verdad? Antes de iniciar Hacer el corte Y fíjense Donde nos está Pidiendo la instrucción Mover el World Zero Shift ¿Sí? Pongan atención También en eso Las instrucciones ¿Sí? Nos marcan Todo ese tipo De De detalles Para poder Iniciar Un proceso De maquinado Normal Sobre nuestra Barra de material Ahora Bueno Prácticamente Lo que les estoy Hablando ahorita Créanme Es con lo que Lidio Yo todos los días Con los maquinistas ¿Sí? Haciéndoles Recordatorios De todo esto Ustedes estarán Aprendiendo ahorita Pero yo tengo Maquinistas Que ya tienen Años Trabajando en esto Y tengo que Saler recordando Todavía este tipo De cosas Aunque ustedes No lo creen ¿Sí? ¿Por qué? Porque Estamos ahora En una época En la que No queremos Leer No queremos Atender Ese tipo De situaciones Se nos va El rollo Entonces ¿Por qué creen Estos son los números Y los números Pues van a hablar Ahora A lo que voy es Quiero que limpie La cara Y no lo hace Porque esa cara Es Z0 ¿Qué tengo que hacer? Bueno Me está diciendo Una instrucción Que tengo que mover El World Zero Shift Menos 30 milésimas En Z Voy a mi World Zero Shift Y le ajusto Menos 30 milésimas Ahí está ya Para hacer La primera pieza Este Shift Va a mover Esta Z de menos 30 Va a mover Todas estas Z Que están aquí arriba Las de cada una De las herramientas La herramienta 1 2 y 3 En general Para que La nueva cara La nueva cara Que voy a limpiar ahora Pues sea mi nuevo Z0 Entonces Voy a moverle aquí Para que eso suceda Ok Y ahora sí Ya le ajusté Las menos 30 Después de haber Calibrado todos Mis offsets En X y Z Ahora sí le doy Play Le doy ciclo star En la máquina Hace el ciclo star Les muestro el botón Si no se acuerdan No lo hemos mencionado Mucho ¿Verdad? Más que cuando Encendemos el spindle Hicimos cambio de herramienta Y vean Ahora sí limpio la cara Regreso Vean Ya me moví El Shift Lo moví dentro De la barra 30 milésimas Y cuando pase Limpiando la herramienta De esa cara Vean Ahora sí limpio la cara ¿Qué fue lo que me llevé? ¿Qué fue lo que limpie? ¿Cuántas milésimas Le limpie a la cara? Ahí me puede decir Si estoy cortando El Z0 ahorita La cara ¿Cuántas milésimas Le moví a la ¿Cuántas milésimas Le acabo de remover a la cara? ¿Quién quiere participar? ¿Las 30 profe no? Las 30 milésimas Muy bien Sí Así es Si yo mando Otra herramienta Sí En esa misma situación Ahorita Como esta cara Ya es el nuevo Z0 Y yo mando una herramienta Hacer el mismo corte De careado Sí Pues ya no va a encontrar Ya no va a encontrar material Porque ya Ya ahora esa cara Es el nuevo Z0 Sí Es a donde nosotros Movimos nuestro Z0 Antes de iniciar el corte Antes de iniciar El proceso de maquinado ¿Se entiende con lo de la Z? Bueno Si tienen dudas Preguntan ahí por el chat Entonces Esa es la función Que tiene Únicamente la Z Del WorldZeroOffset Sí La del Entonces quedamos otra vez La del La X0 Del WorldZeroOffset Se puede mover No Nunca Lo debemos de andar moviendo Solamente podemos mover este Pero son Esta Esta Z De moverla Las menos 30 Solamente es para fines El proceso de manufactura Por ejemplo Si yo quiero obtener Una cara limpia Durante el proceso de maquinado Como esta cara Inicialmente es mi Z0 Pues a lo mejor Muevo el 0 hacia adentro 30 milésimas Y cuando pase la herramienta Que limpie la cara Y me deje una cara nueva Limpia Rectificada Sí Y aparte Una cara Con una nueva referencia Donde A partir de la cara Que ya limpiamos Y si vamos dándole Durante este proceso De maquinado Vamos Vamos este Vamos haciendo Utilizando más herramientas Donde vamos a hacer Más cortes Sí En alturas Profundidades Pues que esta nueva cara Sea la La cara principal La cara Z0 De la cual A partir de esta cara Provienen Las demás profundidades Y eso Eso lo vimos En la tarea Por ejemplo Eso que les estoy diciendo Ahorita Eso Eso lo vimos En parte De nuestra tarea Por ejemplo Por ejemplo Cuando hicimos Esta tarea Aquí está nuestra cara Nuestro Z0 Ya está limpia La cara Si Z0 Está establecido Aquí en esta cara Pero por ejemplo Como ya está limpia La cara Y queremos establecer Hacer un corte En la cara De atrás Esta cara Pues desde esta cara Hasta esta cara Pues ya podemos Establecer una referencia Si en el plano Me está diciendo Que de aquí Hasta esta cara Bueno Son 500 Del espesor de atrás Menos la longitud total Que es una 500 Pues la cara De aquí Hasta atrás Es una pulgada La diferencia De alturas Entonces Desde esta cara Para poder llegar Hasta esta cara Yo mando la herramienta Si de esta cara A esta cara Hay una pulgada De distancia Yo mando la herramienta Hasta Z Menos una pulgada ¿Verdad? Y es Z menos una pulgada ¿Por qué? Porque el Z0 Está aquí Y del Z0 Hacia la izquierda Las coordenadas Las coordenadas Deben ser como Negativas Y como hay una pulgada En absoluto Desde esta cara Hasta esta cara Pues entonces Por esa razón Es Z menos una pulgada Si Ya están dando pie Con bola Con esto Si lo entienden Entonces A lo que voy Esa es la razón Cuando ya Obtienes una cara Limpia Y ya puedes Empezar a darle Ese tipo De referencias Desde esta cara A las A las demás geometrías Que tú vayas creando ¿No? Por ejemplo Estaba mirando la tarea Que pues por ejemplo Aquí tiene como un escalón Si Un diámetro más grande Pero Al final de cuentas Desde esta cara Para poder Seguir creando geometría Si El perfil De la pieza final Pues podemos Establecer esa referencia Inicial Si Para ir por Tomando medida También Acuérdense que ustedes Como maquinistas No solamente Van a estar picando Un botón De una máquina Y dejando que avance Un proceso Si Así Corriendo O ejecutándose De manera automática No Todo lo que ustedes Todo lo que ustedes Ejecuten en esa máquina Por ejemplo Aquí corto una cara Y corto un diámetro Entonces Paro la máquina Ahí está Ya paro la máquina Paro con el M0 Si Que es el paro total Código de paro total Lo mencionábamos Ahí en la En el En la secuencia De programación Si Que a veces Termina las operaciones Aquí al final Con un M0 Si Entonces Paro la máquina El chug se detiene Si Ya no está girando El chug Esta nueva cara Ya está limpia Pero me dejó Un diámetro Ahorita el diámetro Que dejó De cuánto es De una 990 Si Ya habíamos visto Ese detalle Entonces Yo reviso O el maquinista Revisa Con el programa Si es el diámetro Que debió de haber dejado La barra Y ya En base a ese detalle Pues ya Ya lo que haces Ahí es Es este Si hay alguna Diferencia En los diámetros Pues hacer ajustes Y si no la hay Si no hay ninguna Diferencia entre el diámetro Que tú Cortaste Con el que tú Esperas Recibir Para empezar a Para poder continuar Con el proceso Normal de maquinado Pues simplemente Sigues avanzando Sigues avanzando Con el proceso Si el proceso es Proceso que todavía Que todavía Le faltan Ranurados Le faltan Este Hacerle roscas Si De algunos de los procesos Que habíamos visto ¿Verdad? Durante Los Las Las herramientas De corte Que estábamos conociendo Pues entonces Nosotros Nosotros A medida que vamos avanzando Pues es como Vamos tomando Este tipo De referencias ¿Verdad? En la parte Déjenme Déjenme ver Este Ya Este está bien Dame un segundo Porque se Se cerró el programa No me No me esperaba Ese movimiento En eso Inoportuno Voy a Voy a cargar Otra vez El programa Que estábamos Ahorita En el programa Simulador Aquí está Y el Ok Voy a darle Play Ahí todavía No Aparentemente Todavía no Limpia Entonces Ya habíamos movido Nuestras 30 milésimas Y ahora Si la herramienta Me limpia La cara Y me limpia El diámetro Exterior Ok Entonces Viene Ahora si El ejercicio Las preguntas Vamos a pasar Vamos a pasar A la parte Del ejercicio Con la Con la Con la X Nada más que Dame un segundo Voy a grabar Porque se me movió Ahorita que Se me olvidó Grabar Y se movió Todo Y se vuelve A cerrar El programa Pues ya Perdida Ya este Ya va Ya va a regresar Así normal Como estábamos Trabajando Ok Aquí tenemos Un programa Si Corta la cara Y corta un diámetro Si En la barra Este programa Es el que les digo Se los puedo dejar Ahí para que lo descarguen No se si ya se los dejé Se llama Simco Edit Versión 8 Ustedes pueden Escribir Programación a mano Y conforme Vayan escribiendo Pues les va Les va Generando También la simulación Si Pueden poner ahí Si No se porque se ve Se empezó a ver así Como vivía la pantalla Ahí está Ahí está Cara y diámetro Ok Ahí está De la barra Entonces Conforme ustedes Vayan este Vayan este Programando Pues le van Metiendo corte Por ejemplo Aquí miren Es lo que voy a hacer Ahorita Ahorita deja Un diámetro De una 990 ¿Verdad? Yo le puedo Que deje un diámetro De una 900 Y al dejar Y vean Y vean Como corta Más material Yo le puedo Decir que Me lo deje De una pulgada Y vean Se dan cuenta Ahora Me va a dejar Un diámetro De una pulgada Si yo le digo ¿Sabes qué? Quiero que lo dejes De una pulgada 250 Un poquito más grande Vean como creció El diámetro ¿Sí? Y ahora cuando se haga La operación Va a dejar Un diámetro De una pulgada 250 Si yo le digo Déjalo de una 500 Y se va haciendo Más grande Conforme lo va Dejando más grande Pues más grande Si lo dejo Más chico El diámetro De una pulgada Pues va a ser Más chico Si lo dejo Más chico De una pulgada Va a ser .500 ¿Sí? Bueno ya no Ya aquí la simulación Ya no alcanzará Para más Pero se entiende ¿Verdad? Entonces quiere decir Que lo que ustedes Escriban Pues igual se va Simulando en la pantalla ¿Sí? Está práctico Está suave Entonces vamos a iniciar Creo que la barra Es de 2 pulgadas ¿Sí? La barra de 2 pulgadas ¿Sí? Se dan cuenta La herramienta Pues pasa rozando ¿Por qué? Porque la barra Inicialmente Es de 2 pulgadas ¿Sí? Pasa rozando Se dan cuenta No está cortando ¿Sí? Porque ya de manera inicial Nuestra barra Es de 2 pulgadas Entonces no debe De cortar nada ¿Sí? Entonces voy a iniciar La pregunta va a ser Fíjense bien Creo que le puse Una velocidad muy baja Ahí está No corto nada Vamos a iniciar El primer ejercicio Voy a poner un ejemplo Y ustedes Ahorita van a hacer el siguiente Voy a decir Que la barra La tiene que dejar A una 900 Y ahí está Va a entrar el corte Y el diámetro de afuera Tiene que quedar A una 900 Ahora Yo lo simulo acá Hago el corte Voy a limpio la cara A las 30 milésimas Y luego corto la barra El diámetro de la barra Y debe de quedar De una 900 Entonces yo mido el diámetro ¿Sí? Yo mido el diámetro ahorita Y efectivamente ahí está ¿No? Una 900 Ahí está el diámetro De una 900 ¿Ok? Pero Entonces ahí nos Ahí prácticamente La herramienta Pues nos está respetando Lo que le pedimos Entonces pongan atención Cuando les diga Quiero que la barra La deje A una 900 Y a secas A una 900 milésimas Una pulgada A una 900 milésimas Pero cuando yo Corra el programa Pongan atención Voy a correr el programa Y aquí viene La parte en la que Ustedes van a La que ustedes van a Participar Y corro el programa ¿No? Vamos a correr Ciclo Start Corremos Ahí está Listo Terminó la barra Y aquí viene la parte En la que ustedes Van a participar Yo voy a medir Otra vez el diámetro Y dije que Tenía que quedar ¿De cuánto? De una 900 ¿Verdad? Mido Y quedó De una 910 Una 910 Una pulgada 910 Entonces ¿Cuántas milésimas Quedó? ¿Más grande o más chico? En primer lugar Quedó Pues tenía que haber Quedado una 900 Y quedó una 910 Entonces quedó más grande ¿Sí? Entonces ¿Cuánto quedó más grande? Diez milésimas Ok Ahorita que estamos Cortando ¿Sí? En el diámetro ¿A qué eje le ajustarías? Para Que esas Una 910 En vez de quedar En una 910 Me quede el corte Me esté respetando A una 900 Porque me está dejando La 910 Pero no me está dejando La media que yo quiero Entonces ¿A qué eje le tengo que ajustar? No, pues A la X o a la Z Y ustedes me dicen A la X Ok, la X ¿Sí? La X es la que controla Los diámetros ¿Sí? Las caras Las profundidades Las controla la Z ¿Verdad? Pues en este caso Sería la X Ok, son diez milésimas Que me está dejando Más grande Ok, ¿hacia dónde Ajustaríamos la X? ¿Hacia negativo O hacia positivo? Pues Hacia negativo ¿Cuántas Hacia negativo? Diez milésimas Hacia negativo ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces Si son diez milésimas Hacia negativo Ok Nos vamos a nuestra tabla Y ahí tenemos La ventana De los De los Tool Geometry Entonces Si vamos al video Quiero mostrarles algo A ver si se alcanza a ver Ahí en la tabla Esta Aquí hay una ventana De los Tool Geometry Y está la X Y está la Z ¿Sí? Ok Aquí hay unas Aquí hay una ventana Dice una Una parte que dice Radius Taper Tip ¿Sí? Y aquí Estas cosas de aquí Pues son diferentes Para una programación Muy diferente A la programación De coordenadas absolutas Estos tipos Estos Estos de aquí Son cuando programas Como con ciclos enlatados Cosas así ¿No? Entonces Este tipo de programación Casi no se usa Pero de todas maneras Las máquinas actualmente Todavía Lo Tienen esa función De cómo trabajar Pero así como Tengo una tabla De Tool Geometry Que son Geometry Aquí Tengo una X Y una Z De la tabla De Geometry Entonces Si me voy a la tabla Una sección ¿Sí? De esa De esa tabla Yo la Yo la conozco Como Le voy a poner aquí 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 Miren que suave Como Tool Geometry Entonces Toda esa sección Se va a llamar Tool Geometry Le voy a poner ahí Un este Un colorcito Para diferenciarlo Voy a poner un color Así Y de este lado Voy a trabajar Otra X Otra Z Pero estas se van a llamar Diferente Se va a llamar Tool Word Ok Y le vamos a poner Otro colorcito Para que también se Diferencie Listo Vamos a ponerle así Y ya De volada Dice mis tablas Ahí está Entonces ¿Para qué son los Tool Geometry Bueno Los Tool Geometry Son para que nosotros Almacenemos Los offsets ¿Sí? Los offsets De las herramientas ¿Sí? En la X Y su Z ¿Verdad? De las cuales Tenemos La herramienta 1 Por ejemplo La que ya calibramos En el video ¿Sí? Que es la que estuvimos Trabajando aquí En este video Cuando calibramos La X Y la Z Entonces Ahí están nuestras Coordinadas De esa herramienta Entonces Dijimos Nos tiene que haber Quedado Un diámetro De una 900 Y nos quedó Un diámetro De una 910 ¿A cuál De las dos A cuál De las dos Le vamos a ajustar A la X O a la Z A la X ¿Verdad? ¿Cuántas milésimas? Pues la diferencia Una 900 Y una 910 Son 10 milésimas Entonces ¿Hacia dónde La vamos a ajustar? ¿Negativas o positivas? Y me dijo Marbel Negativas Entonces En los Toolware Aquí es donde Ajustamos Ya tenemos Dijimos que la X O la Z La X Entonces en la X Y ahí ajustamos Las menos 10 milésimas ¿Sí? Ahí es donde Ajustamos Las menos 10 milésimas ¿Ok? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú ajustas En la tabla De los Toolware Que es un poquito Más adelante De la Tool geometry Pero está sobre La misma tabla ¿Qué es lo que pasa? Bueno Lo que tú le ajustas Aquí Esto se compensa Junto con esto Hay máquinas Que no No tienen Toolware Esto que ustedes Ven aquí El Toolware Hay máquinas Que no lo tienen ¿Sí? Eso del Toolware Hay máquinas Que no lo tienen Pero Ahorita les voy a explicar Para Cuál es la 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 función Del Toolware O Toolware Como le dicen Entonces Lo que pasa Es que Estas menos 10 milésimas Se compensan Con estas Con estas Milésimas Que están acá Y para no Modificar Esto Lo del Tool geometry Los Los datos Que nosotros Encontramos A la hora De calificar Nuestra Z0 Nuestra X0 Pues Podemos ajustar De este lado En el Toolware Y el Word Es como Un desgaste Es como Es como De hecho Es gasto O gasto O desgaste Entonces Esto Esto es para Compensar Con este Pero hay máquinas Que como les Comiento No tienen Esta parte De aquí La del Toolware Entonces Si compensan No va a Compensar Como no tienen Esta sección Para poderla Editar Y compensar Esto Junto con Esto Ustedes Tendrían Que compensar Directamente En el Geometry Imagínense Olvídense De esto Del Toolware Imagínense Que solamente Tuvieran Tool Geometry ¿Qué tendría Que haber hecho Yo con Esas Menos 10 Milésimas Ok Tengo Menos 19 973 Si Menos 19 963 Entonces Tengo Menos 19 Punto 973 Ahí está Y le tengo Que ajustar Menos 10 Milésimas Esto Que es Igual Hay máquinas Que van a Tener que Hacer Los cálculos Directamente Antes de Ajustar El valor ¿Dónde? En la Tabla De la Máquina En el Control De la Máquina Entonces ¿Esto Cuanto Nos da? Pues Es Negativo Contra Negativo ¿Verdad? Menos 10 Si 9 963 Menos 10 Milésimas En total Deben De ser Menos 19 983 Negativos ¿No? Entonces Sino Negativo Con Negativo Se suman ¿Verdad? El resultado Va a ser Negativo Ahí está 19 963 Menos 10 Milésimas Menos 19 983 Ahí está Entonces Esto De aquí Esto De aquí Es lo que Ustedes Tendrían Si no existiera El tool Where Ustedes van a Tener que Ajustarlo Aquí Menos 19 983 Perdón Si fue Lo que 19 983 Muy bien Menos 19 Entonces Si no existiera Esta La tabla De Tool Where Ustedes van a Tener que Directamente Hacer los Ajustes Aquí ¿Qué pasaría Si no Sé Cuántos Cómo Se escriben 10 Milésimas Y en vez De ajustarle En vez De hacer Yo hago Mi cuenta En mi Cabeza Y digo Pues Así son 10 Milésimas Así Y termino De hacer Mi cuenta ¿No? Ahí está 19 973 Menos 10 Milésimas Porque pienso Yo que Estos son Menos 10 Milésimas Pero no Es una Milésima ¿Verdad? ¿Y cuánto Me queda Al final? Menos 19 974 ¿Esto Tiene Algo Que Ver Con Lo Anterior No ¿Verdad? Entonces Por esa razón En la anotación Decimal Cuando vimos El ajuste De la suma Y la resta Con signos Diferentes Era porque Ustedes Van a Llegar A máquinas En los que Van a Requerir Hacer los Ajustes Para que El maquinado Respete Lo que Tiene Que Cortar Y si No Sabemos Cómo Sumar Y restar Un número Negativo Con otro Negativo Un positivo Con negativo O viceversa Pues Ahí nos Como dicen Por ahí Nos va a Tronar Y Si cometemos Errores De dedo En máquinas Que no Que no Tienen Esta tabla Como el Wear Pues en el Wear Miren Yo estoy Leyendo Aquí directamente Cuánto Le ajusté Le ajusté Menos Diez Milésimas Y así Así no No cometo El error De decir Es que Le ajusté Menos Diez Milésimas Aquí No dice Diez Milésimas Aquí Dice Que le ajusté Menos Una Milésima Ahí Son Menos Diez Milésimas Que No Y pues Ahí está El error No Entonces Pero Si veo La tabla De los True Y digo Ah Ok Me Me Equivoqué Pues ya Perdía Pero si Este valor Este valor Cuánto Era antes Ya lo edité Si esto No existiera Imagínate Este valor Ya lo edité Y no Y no Y no sé Cuánto Era Cuánto Tenía Lo apuntaste El que tenía Antes No No lo noté Híjole Que Creen que va a tener Que volver a hacer La persona Ahí Para poder Volver a conseguir Este valor Que va a tener Que hacer Ahí Rubén Rubén No está Rubén Germán Tampoco Germán Ahí está Adelante ¿Qué tendría Que volver a hacer El maquinista Y el operador Si este valor Lo edita Y no se acuerda Cuánto era ¿Qué tendría Que volver a hacer Para poder Conseguir de nueva Cuenta este valor? No Pues hay que volver Volver a Volver a El cero De las De las De las De las Relativas Volver a Poner la máquina En cero Y luego Jalarlo Hasta Hasta El diámetro De la pieza Y hacerle Todo el proceso De El proceso De Ponerla en cero Ese Ese Sablas Hablas de este proceso Ese es el proceso del que hablas O sea tendría que volver En palabras en general Tendría que volver a calibrar que La X Tendría que volver a calibrar la X O sea tendríamos que regresarnos a esto A calibrar Esa X ¿Por qué? Porque se nos olvidó que El offset que tenía ahí antes Era de menos 19, 973 Se nos olvidó que era esto Y como les vuelvo a repetir Hay máquinas Hay máquinas que ustedes Le van a poder hacer ajuste Hay máquinas que ustedes Le van a poder hacer ajuste aquí En una ventana como esta Y esto de aquí se va a compensar acá Al hacer esto aquí Esas menos 10 ajustarlas aquí Acá de este lado Hagan de cuenta que es como si ese offset Hubiera adoptado el valor S El que debía de haber quedado Menos 19, 983 A ver si me voy el teclado Menos 19, 983 Hagan de cuenta que agregaron esto Al tener una Que ese es el cálculo correcto Al tener una tabla como el Toolware Pero si no la tienen en la máquina Porque la máquina es vieja O esto no lo reconocía Solamente tienen esta tabla Y tienen que editar el valor Y al editarlo El cálculo lo tienes que hacer Tú acá abajo En tu cuaderno A mano En una calculadora Y después luego Lógicamente Pasarlo a la máquina A la computadora Aquí a la ventana De la máquina Pues entonces ahí Ahí sí Es donde les digo Van a tener que Aguas Porque Un error de dedo Un cálculo incorrecto Una lectura Pues les va a costar La Ok No, les va a costar la chamba Y pues agua Entonces nos puede costar Una amonestación ahí Echar una pieza Una pieza echar a perder De verdad Si Con mala suerte Entonces El Toolware Está más fácil Porque aquí mira Le agregamos Y podemos verificar Qué tanto fue lo que le agregamos De verdad Sin tener que modificar estos ¿Se entendió hasta ahorita ya? La diferencia entre el Tool Geometry Y el Toolware Sí, profe Muy bien Vamos a más Entonces Hago mi ajuste De menos 10 milésimas Sí Le hice mi ajuste De las menos 10 milésimas Y al hacer el ajuste De las menos 10 milésimas Pues vuelvo a correr El programa Ahorita Una 910 La pieza todavía Se puede salvar O ya no sirve la pieza Viviana La pieza sirve Si tiene Tiene que haber sido Una 900 Pero tiene una 910 ¿La pieza sirve O ya no sirve? Si sirve Le haría falta Que le cortaran Un poquito más Si hubiera sido Si hubiera sido menos De una 900 Serviría la pieza Ya no sirve No, ya no sirve Ya no sirve ¿Verdad? No, pero pues Ahorita como tenemos Carnita Tenemos 10 milésimas De más Por ahí Pues todavía Todavía le podemos Ajustar Y hacer que Repetir el corte Hacer lo que llaman El retrabajo ¿Verdad? Y hacemos el retrabajo Viene la herramienta Corta Ahora sí Con su ajuste En el web Que esta máquina Un poquito más nueva Ya tiene La ventana del web Y listo Ahí está La La medida De una 900 Ya Con el ajuste Entonces Eso es lo Eso es lo que vamos A estar trabajando Esta semana Chicos Ustedes Ya son casi Las 8 y media Vamos a ver Si alcanzamos A pasar Con algunos Compañeros Pero se entendió Cual va a ser La dinámica Del ejercicio Vamos a iniciar Pues entonces Vamos a empezar Con algunos Vamos a ver Ya regresó Natalia Natalia ¿Está por ahí Natalia? ¿No? No, no, profe Ok Vamos en ¿Le entendiste ¿Le entendiste El proceso De cómo vamos A elaborar La práctica? Hay mucho Pero si me ayuda Lo puedo hacer Pues si Toda semana Vamos a estar Les voy a estar Ayudando Para que lo puedan hacer Y igual Les va a servir A los demás ¿Verdad? Aquellos que todavía Paltan por Por participar Vamos a iniciar Contigo entonces Natalia Ponga atención La barra Tiene que quedar De una De una 850 Una pulgada 850 ¿Lo tienes ya? Ok ¿De cuánto te dije Que tiene que quedar La barra? El diámetro De una pulgada 850 Ok Entonces Le vamos a dar Ciclostar Ahí está Tenía que haber dejado Una 850 Te voy a medir El diámetro Ahorita lo voy a hacer Todo el proceso Otra vez De cero Lo que está explicando Para que lo ¿Cuánto dice Que mide? Una pulgada 850 Está correcto Entonces Te dio lo que debe De ser ¿Verdad? Sí Ok ¿Hasta aquí estamos bien? Sí Bien Entonces Ahora Lo voy a ver a correr Pero tú me vas a decir ¿Sí? Sí Si te sigue dando Las pulgadas 850 Y Y si no Pues qué offset Tienes que ajustar Cuánto te cortó De más Cuánto te cortó De menos Qué ajuste Vas a tener que hacer Etcétera Etcétera Entonces Ahora sí Ahí está Ya volvemos a repetir El corte Haga de cuenta Que estabas haciendo Otra pieza Y te encuentras Con esto ¿De cuánto te dejó Lavar El diámetro? De una pulgada 840 ¿Cuánto tenía que haber sido? 850 Entonces Ahí es donde El foco rojo Se prende ¿No? Y dices ¿Qué onda? El plano dice Que debe de haber Debe de haber quedado De una 850 Y me está quedando De una 840 En primer lugar Natalia Antes de que te pongan Nerviosa Y que yo sé Que te van a correr Echiste una parte mala ¿La pieza sirve O ya no sirve? Te pones a pensar Primero en eso ¿Sirve o ya no sirve? Sí Sí sirve Ok ¿De cuánto Debe haber quedado? De una pulgada 850 ¿Y cuánto quedó? Una pulgada 840 Ok Debió de haber sido De una 850 Y ahorita Es de una 840 ¿Está la pieza Está más chica O más grande? Más Grande Ok Checa la diferencia Que existe Entre lo que debe haber quedado Y lo que tienes actualmente 10 pulgadas De 10 milésimos De diferencia Muy bien Ahora Te debió haber quedado De una 850 Para que estuviera buena La pieza Debe de ser Una 850 A fuerzas Pero te quedó De una 840 ¿Te quedó más chica O quedó más grande? Más chica Más grande Más chica Más grande Decídete Más grande Porque le quitó Un cocón Con 10 pedo Entonces Ponga atención Fíjate bien Una 850 Es Más Grande Que una 840 ¿Sí o no? Sí Entonces Si tenía que haberte quedado De una pulgada 850 Y te quedó De una 840 ¿Te quedó más chico O te quedó más grande El diámetro? Me quedó más chico Más chico ¿Verdad? Entonces ¿La pieza sirve O ya no sirve? No Ya no sirve Ya no sirve Muy bien Hasta aquí Ya lo estás entendiendo Sí Muy bien Si hubiera quedado más grande Pues todavía La pieza se rescata ¿Verdad? Porque No le llegas a la medida Le podemos cortar más Pero aquí Una barra que ya está chico El diámetro Pues ya no le podemos cortar más Ya está chica Ya no va a quedar Jamás de una 850 A menos de que Le echemos culan Y se hinche ¿No? Como dicen por ahí Pero eso no pasa Son mentiras Entonces Una 850 Es lo que deber Haber quedado Una 840 Fue lo que te quedó Ahora sí Esas ¿Cuánta es la diferencia? Diez milésimas Me dijiste Esas diez milésimas Natalia ¿A qué offset Se las vas a ajustar? Para que te queden Una 850 La próxima vez Que hagas una barra Tal que yo quiera No Debe de ser uno Uno en especial Sí Y tienes solamente Dos oportunidades Por los 1850 pesos ¿Cuál de las dos opciones Eliges? ¿La X o la Z? ¿A quién le debes De ajustar A la X o a la Z? A la Z Ok La Z ¿Qué es lo que comprende? Solamente Las profundidades En Z La cara Sí Todos los movimientos De forma horizontal En los que se mueve La Z Solamente son para Controlar profundidades Sí Desde la cara Hacia adentro Pero tu caso Tu problema ahorita Es un diámetro ¿Quién controla Los diámetros? La X Entonces ¿A la X o a la Z? A la X A la X Muy bien ¿Ven? La información básica Que hemos estado Recolectando Durante este curso Cómo la deben De venir a vaciar En este tipo De eventos Para poder tomar Una decisión Y eso es lo que Está empezando a hacer Natalia Está empezando Ella a tomar Una decisión Pero tiene que estar Segura ¿Sí? Y va a empezar A estar segura De que es lo que A quién se tiene Que referir Para poder hacer El ajuste adecuado Correcto Entonces En primer lugar Es un diámetro Y si es un diámetro La X Y lo vimos En la tarea De la semana pasada Estamos tocando Diámetros Es la X Estamos tocando caras Son las Z Por eso Les puse esa tarea Entonces A la X Le vas a ajustar Diez milésimas Ahora sí La última pregunta ¿Positivas o negativas? Negativas Ok Si le das negativo ¿Hacia dónde es negativo? Hacia abajo Ok Y si va hacia abajo La herramienta Corta más O corta menos Más Entonces ¿Quieres que corte más? Diez milésimas más Pues si no Para que queden Las Mil ocho Una pulgada Ochocientos cincuenta Ok Pon atención Fíjate bien Ahorita como está Corriendo la herramienta La máquina Te está dejando Diámetros De una pulgada Ochocientos cuarenta O sea Si tú vuelves a hacer Otra pieza Vamos a poner Que no le moviste A nada Ahí está Una nueva pieza Y le das Ciclostar Corres Corres el programa Otra vez No ajustó nada Natalia No hizo nada Hizo otra pieza mala Porque no hizo nada No ajustó nada Y vuelve a medir Mira Un ochocientas cuarenta Otra vez Otra pieza mala ¿Ve? Y si le Y si Y si Y si tú le metes Si dices que Cuando se mueve Hacia negativo Va hacia el centro La herramienta Corta más Entonces Si estabas cortando Una ochocientas cuarenta Y le metes Diez milésimas Hacia negativo Ahora cuántas Ahora te va a cortar Diez milésimas más Vamos a suponer que Esas diez milésimas Negativas ¿Dónde las metes? En el Where ¿De dónde dijimos? ¿En la X o en la Z? En la X Y le metes ahí Las menos diez milésimas Ahí están Tus menos diez milésimas Entonces Natalia vuelve a correr Le ajustas menos diez milésimas Vuelve a correr Natalia Hacia negativo Vuelve a correr Con su ajuste De menos diez milésimas Y te voy a mostrar Lo que va a pasar Fíjate bien Tú ajustaste menos diez en X Ahora mira lo que te quedó Tú dijiste Que las menos diez negativas Te iban a cortar de más Te iban a cortar de más Y efectivamente Te cortó de más Pero dijiste Que te Toda la tarima de material Pues sí Ya te la estás echando Y le estás metiendo más Hacia negativo Hacia negativo Va a cortar más Natalia Entonces ahora tienes Menos una pulgada Ochocientas treinta Lo error fue Que le ajustaste diez negativas O sea Para que cortara más Ya te cortaba una ochocientas Cuarenta Ya te cortaba diez menos Ahora te corta diez más Ahora en vez de cortarte En vez de haberte cortado Solamente diez Ahora ya cortaste Veinte ¿Por qué? Porque la medida De este diámetro Te debe de quedar Una ochocientas cincuenta Entonces Ahora Ahora tienes Una ochocientas treinta Ahora cuánto te falta Para una ochocientas cincuenta Veinte milésimas Ahora sí Natalia La pregunta De los Mil ochocientos cincuenta pesos ¿Hacia dónde Vas a ajustar Esas veinte milésimas? ¿Positivas O negativas? No, pues yo entendí Que positivas Profe Ah, ok Entonces Ahí te va la última Ay, profe Dijo que era la última La última De la última Pues Ah ¿En X o en Z Vas a ajustar? ¿En X? Veinte milésimas Positivas Ahora Aquí tienes Menos diez Si le ajustas Veinte positivas ¿Cómo te debe de quedar? A una pulgada Oitocientas cincuenta Vas a ajustar Las veinte milésimas Positivas Aquí Ajá Y ya tienes Menos diez ¿Cuánto te debe de quedar Aquí? Pues veinte Profe No Ya tienes Menos diez Aquí Y le vas a ajustar Veinte Entonces Tiene que ser Treinta No Otra vez Tienes Diez milésimas Negativas Y le vas a ajustar Veinte milésimas Positivas ¿Cuánto te va a quedar Ahora ese offset? Ah Menos diez Digo Más diez Diez milésimas ¿Sí? Pon atención Si ustedes Modifican un offset ¿Sí? Que diga Un valor en la tabla Y ahora ese valor Toma otro valor Diferente Y le van a ajustar Otro valor Entonces tiene que decir Como la cuenta Menos diez Más veinte ¿Cuánto es al final? Diez milésimas Negativo Con positivo Se restan ¿Quién es más grande? Veinte Entonces el resultado Va a ser ¿Qué? Positivo Positivo A las diez milésimas De la diferencia De menos diez Más veinte Entonces ahora Si van a quedar Más diez ¿Sí? Si hubieras Acostado Las primeras Diez negativas Hasta positivo Igual te hubieran Quedado diez positivas ¿Te das cuenta? Sí Y ahora sí Le ajustas Las diez positivas Vuelves a correr Tu Tu máquina Haces tu ajuste Dices tu ajuste correcto Vuelves a correr Tu máquina Y vuelves a medir La siguiente pieza Y ahí está la medida ¿Cuándo queda ahora? Una pulgada De 850 Muy bien Entonces ese es el papel Natalia Y va para todos En general Es el papel Que tiene un maquinista Frente a estas máquinas Todos sus trabajos Ya están hechos Con un programa Están automatizadas Están automatizadas A trabajar Con un código De programación Como este Y tú Cuando estás corriendo La pieza Si Si tú detectas Que no No te da la medida Tú agarras Un instrumento de medición El Vernier Por decirlo así Y detectas Que la medida No te da Vas a la máquina Vas Mides el diámetro Y al medir Al medir el diámetro Detectas que No te da la medida Entonces tienes que tomar Una decisión Natalia Si Y así te tardes Digo Cuando yo Cuando yo inicié A trabajar en eso ¿Sabes cuánto tiempo Me tardaba En tomar una decisión Como esa? Por tanta Desconfianza Inseguridad Y pensar Que la Que la fuera a regar Que la Me tardaba A veces hasta Como media hora O hasta una hora Te lo juro Y me iba al baño Agarraba agua Y me ponía A dar vueltas Si ya Ahora si ya Tomé la decisión Pero porque Me dejaban solo En la máquina Y nomás me habían enseñado Nomás este Cómo calibrar Una X y una Z Y cómo correr La pieza Con el ciclo star Pero no me habían enseñado No me habían enseñado Cómo hacer ajustes No me enseñaron Ni nada de herramientas No me enseñaron Ni dónde está el Z0 No sabía ni No sabía ni Cómo eran las X0 No era nada No sabía ni nada Más que Y si tomaba La decisión Incorrecta ¿Por qué qué hacía? Pues ya sabía Que me iban a correr Me iban a molestar En aquel entonces El tiempo de aquel entonces Era de que Si tú cometías Una diligencia De una máquina Se te pasaba De recursos humanos Y te amonestaban O te podían correr O te quitaban De la máquina Y créanme Natalia Yo llegué a quitar Gente de las máquinas Muchas veces De que Ya Yo ya Yo ya era Yo ya era bueno Con 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 Trabajando Y había gente Que no Que no Que no este No quería No quería enfocarse No quería aprender Entonces ¿Qué estaban haciendo? Así que Como ahorita Natalia Estaba sacando Piezas malas Sacó una de un 840 Y luego una de 830 Y nomás no daba Si Que dijeron No pues que no No me está sirviendo No está sacando partes Está sacando piezas malas Y tuve que ir A quitar a esa persona Y me tenía que Y me ponían a mí Y estaba hablando Un tiempo Hace como 15 años En el que yo Cuando yo empecé A maquinar Antes eran más duras Las cosas Ahora ya no Ahora para todo El protocolo Se cuidan Y hay Entrenamientos Y etc Hay un chorro de cosas Para hacer poca yo Que es para que Ustedes eviten Equivocarse Pero si Todavía hay trabajos En los que tú Tienes que tomar la decisión ¿Entienden chicos? El mensaje Que les estoy dando Entonces Tienen que poner mucha atención Para agarrar aire Y respirar Y poner atención Y decir ¿Qué le tengo que ajustar? ¿La X o la Z? La X Porque es un diámetro Mi problema ahorita Es el diámetro La X ¿Hacia dónde? ¿Positivo o negativo? Si lo de negativo Va a cortar más Porque negativo Es ir más Hacia el centro De la barra Y positivo Es alejarme Hacia afuera De la barra ¿Qué quiero ahorita? La decisión De Natalia era Me dejó Me tenía que haber dejado Un 850 Y dejó Un 840 ¿Cuánta es la diferencia? 10 milésimas ¿Me dejó más chico O más grande? Más chico Entonces tengo que alejarme Me está cortando de más Y alejarme Hacia afuera Es positivas ¿Cuántas? La diferencia 10 milésimas Y ahí está el ajuste De Natalia 10 milésimas Positivas Pero eso que acaba De pasarle a Natalia De que le mete Negativas Corre una Otra segunda pieza Y sale peor Y luego después Ya hacen el ajuste Como correctamente Créanme Eso lo ha visto En la vida real También Esos tipos de errores También pasan En la vida real Y salen Piezas malas Pero por eso Están ahorita aquí Para aprender Natalia ¿Entendiste? La 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 dinámica Sí, profe Un poquito más Qué bueno Entonces Vamos con alguien más ¿Qué te parece? Para hacer más ejemplos Y mañana Cuando entren Pues ya no vamos a hablar Donde está el Z0 Ni cómo vamos a correr Vamos a empezar Desde este punto Donde nos quedamos A seguir practicando Con Qué se va Qué se le va a mover A la X o a la Z Cuántas milésimas Positivas o negativas Mañana vamos a trabajar Con eso ¿Ok? Por eso les digo Que esta semana Aprovechen Es nuestra última semana Y es para poder Tener Un poco de entrada De cuál es el papel Que realmente Un maquinista desempeña Frente de la máquina Entonces Este es el pan de cada día Esto es lo que nos da de comer Nuestras máquinas Son precisas Más El desgaste Y la falla En la calibración Nos haces Tener que interactuar En ese tipo de situaciones Y cuando suceden Ese tipo de eventos Como decía Natalia Tienes que tomar Una decisión Y tiene que ser Una decisión certera Y hacer un cálculo correcto Eso es lo que nos va a exigir ¿Sí? Lo que acá Como el ejemplo Que acabamos de ver con ella Vamos entonces A ver con Manuel Abraham Sí, profesor Ok Te avientas el El último Y ya mañana continuamos Yo creo Ok Vamos a ver Pon atención La barra tiene que quedar De una pulgada 930 ¿Sí? Vamos a ejecutar el corte Vamos a poner Haces una pieza Y tiene que quedar ¿De cuánto te dije? El diámetro ¿Cuándo lo habrá? Ah, perdón Estaba en mute Una pulgada 930 milésimas Ok Voy a medir El diámetro De la barra Ya corrimos El programa Una 930 Ahí está Una 930 Si alcanzas a ver ¿Si alcanzas a ver Que te marca La pulgada 930? Sí Muy bien Entonces Ahora Pon atención Porque aquí ya viene Tu Tu pregunta Voy a ver Voy a ejecutar El corte Ok Ese es el mismo corte ¿De cuánto ¿De cuánto tenía que haber quedado El diámetro? De una pulgada 930 milésimas Muy bien Todavía estás en la misma sintonía Ok ¿De cuánto quedó ahorita? Quedó de una pulgada 940 milésimas Ok Ahorita ¿Quedó más grande O más chica? Más grande Ok ¿La pieza sirve O ya no sirve? Sí Sí sirve Tengo que quitar 10 milésimas Entonces se puede retrabajar ¿Verdad? Sí Todavía sirve 10 milésimas Muy bien ¿En qué eje? X o Z En X En X Muy bien ¿Positivas o negativas? Las X Las tengo que quitar En En negativas Negativas Entonces ¿Dónde vas a hacer El ajuste? De esas 10 milésimas Negativas En X El ajuste De las 10 milésimas Negativas Lo voy a hacer En el Ahí Me salió un poquillo El video Pero lo que recuerdo Era En el Word 0 Se aplica Para todos Los parámetros De las demás Herramientas El Word 0 Offset Este Y Y Y No pues Lo Pues si lo Aplico en el Word 0 Offset Ya Offset Ya quedaría Para cualquier herramienta ¿No? O cualquier herramienta En el caso Del eje Del eje Del eje Del X Que estoy Trabajando Pero dijimos Que el Word 0 Offset Lo vamos a Mover En X O dijimos Que no Lo vamos a Mover En X No recuerdo No recuerdo Me salí De la Me iba manejando Y me salí Ahorita me volví A conectar No tomé Toda la 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 clase Ok va a ver Te voy a Te voy a solicitar Ayuda Juan Manuel Aguirre Mua atención Dijimos que le íbamos A mover a la X Del Word 0 Offset Si Si o no Si No te está ayudando Mucho Manuel Abraham Ok Entonces El Word 0 Offset A ver Pongan atención A los dos Nunca Dije Nunca Se debe De mover El 0 Del Word 0 Offset Si El 0 De la X Del Word 0 Offset Ese nunca Se va a mover Ese siempre Debe ser el centro De rotación De la barra Ok Y debe estar En 0 Ahora Si el Word 0 Offset No tenemos que andar Haciendo nada Por ahí A que tabla Nos vamos No pues a la Del Tool Geometry Ahora Donde le vamos a ajustar En el Tool Geometry O en la del Tool Wear Por lógica Creo que en el Tool Wear Ok Es que no había Esta parte Pero me imagino Que va a ser En el Tool Wear En el Tool Wear Muy bien En la X O en la Z En la X ¿Cuántas milésimas? 10 milésimas Entonces Ajusta las 10 milésimas Positivas o negativas A negativas Ahí está bien O está mal escrito Ahí está bien Está bien Si Son las 10 milésimas Ojo Yo voy a hacer El error de dedo Más adelante Ustedes me van a decir Si o si Lo hice bien O lo hice mal Estamos de acuerdo Yo sé que ustedes No están moviendo El teclado Ahí Pero Voy a hacer Cosas a drede Y ya no les voy a decir Donde van a hacer El ajuste Ustedes me tienen Que decir a mi Y pongan atención Donde son Donde dijimos Que tenían que hacer Los ajustes O sea Ustedes tienen que estar Tomando decisión De saber A donde tienen que ir Y donde tienen que hacer El ajuste Desde ahí Todas esas decisiones Todas esas acciones Van a definir El resultado de esto Acuérdense que Una vez que se mete el corte Si ya no hay material Ya no hay vuelta atrás Ya no se puede retrabajar Hay que poner atención En eso ¿De cuánto te dije Que tenía que quedar tu barra? De una pulgada De 930 milésimas Muy bien Y le vamos a ajustar 10 negativas Ajá 10 milésimas negativas Muy bien Entonces A una 940 Menos 10 milésimas Puede ser Es efectivamente Una 930 milésimas Si Entonces Con esas 10 milésimas negativas Que le ajustemos A la barra Que ahorita cortó Una 940 Pues ya le quitamos Esas 10 Y efectivamente Va a quedar De una 930 Ahí está Muy bien Entonces Están entendiendo Un poquito más De Cómo les voy a ir subiendo El nivel Del A la hora de preguntarles Profe Me va a preguntar Este video Si lo va a subir ¿Verdad? A lo del canal Si De hecho Ahorita que termine la clase De hecho Ya la vamos a terminar Y ahorita voy a subir Se está grabando De hecho Ah perfecto Gracias Entonces Vamos a dejarle este ahí Ya son Faltan 5 para la 9 Este Nomás me gustaría agregar Cómo vieron la clase Cómo ven El papel El factor actuación Del maquinista Lo que tiene que hacer Por lo que nos van a pagar A la hora de hacer A la hora de hacer ajustes No solamente La cuestión mecánica De instalar herramientas Instalar material Empezarás a correr piezas O sea La parte La parte La parte La más importante La que lleva mayor seriedad En esto Es cuando ya empiezas Ahora sí a hacer ajustes Que no quedó el diámetro ¿Por qué no queda el diámetro? Porque hay desgaste Porque hay Porque está mal calibrada La herramienta A lo mejor Alguien La más la calibró Pero la calibró mal O yo mismo la calibré Pero la calibré Incorrectamente No estaba palpando Correctamente Con la herramienta La cara Hice algún ajuste Y esos Todos esos detallitos Muchachos Se van a reflejar A la hora de estar maquinando Cómo se reflejan De esta manera A la hora de hacer Las medidas No nos dan Lo que requeríamos O lo que nos pide El programa Si el programa Al inicio Dice Dejará diámetro A Una 950 Ejecutamos el corte Y cortamos Y nos quedó Una 940 Entonces Ahí algo anda mal Y ahí es donde Nosotros Tenemos que Hacer Las compensaciones Los ajustes ¿Dónde vamos a hacer Los ajustes? En nuestras tablas ¿Sí? Según sea Designados O sea La herramienta Número 1 La X ¿Del dónde? ¿Del Geometry O del Wear? Pues en el Wear ¿Sí? Entonces Ahí es donde Ustedes deben De tomar decisión También Y deben De hacer Sus acciones En el control Lógicamente Todo esto De seleccionar La casita O la celda Donde van a ser Los ajustes Lo hacen Con los botones De cursor De la máquina Ya estando Dentro De la ventana De Tool Geometry O la ventana De World Zero Offset Escriben el valor Y le dan Enter Para poder ajustarlo Entonces Pero Ahorita nosotros Lo estamos haciendo De esa manera Para poder entender Bien Cuál es el El trabajo ¿Verdad? El verdadero trabajo Que hace un maquinista Ya que Ya que no controlamos Estas herramientas Manualmente No estamos Como en una máquina Frente a una máquina Convencional Moviendo manivelas ¿Sí? Interactándolo Con el material Nuestro directamente Lo estamos haciendo Por medio De la forma automática La programación Que la programación Está hecha Para que corte A medidas Exactas Y precisas ¿Sí? En medidas exactas Estamos hablando De que si Ahí dice Que debe dejar El diámetro A una 950 Aquí la X Está programada A una 950 Si hay una variación Acá Físicamente En la barra Y ese diámetro No nos da Una 950 Ahí es donde Entramos nosotros Hacer esos ajustes A esto se le llama Hacer ajustes ¿Sí? De esto que nosotros Calibramos De esto que está Aquí calibrado Nosotros Hacemos el ajuste Para que esto Entre dentro de El valor O la medida ¿Sí? Que nos piden En la Al fin En el terminado Final de la parte ¿Sí? Entonces Ahora Ahorita Estamos Ahorita nos estamos Hablando de que Tiene que ser exacto ¿No? Lo que nos tiene que dar Pero acuérdense Que también Esas medidas También tienen tolerancias Tolerancias De más menos 3 Más menos 5 Más menos 10 milésimas También Hay tolerancia Para trabajar Dentro de Cierto margen Y No cometer Cierto Esos errores ¿No? De De hacer las Cosas De manera exacta No son Piezas exactas O perfectas Son piezas Precisas Ok Bien Espero que les haya gustado Y Y hayan entendido Un poquito más De cuál va a ser El papel Para que ustedes Se desempeñen En estas máquinas Y vamos a ver Mañana Para continuar Con esto Ok ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno Le dejamos hasta ahí Chicos Voy a atender La grabación Si alguien Tiene algo